Estamos hablando Estamos hablando sobre los testigos de Jehová Es una secta, la palabra no es una expresión de desprecio Secta significa sección Y son una secta porque si usted les dice que son iglesia Le van a decir que no Entonces son una secta, es una sección Que allá en el modelo norteamericano en Estados Unidos Donde surge, pues puede funcionar Pero en México difícilmente, yo creo que no Mire, es una secta anglosajona Bueno, ¿qué más le cuento? Vamos a esta nota que nos habla más de ellos Y que nos presentan algunas de sus argumentaciones Y las falacias en las que caen Los testigos de Jehová tienen a la Biblia como la autoridad suprema de sus creencias No creen en la Santísima Trinidad Consideran que los seres vivos no tienen alma Sino que son un alma Deben amar a su prójimo más que a sí mismos Afirman que los niños no deben ser bautizados Y aseveran que Jesús no murió crucificado en la cruz Sino en un poste No celebran la Navidad ni la Pascua Porque dicen que sus orígenes son paganos Tampoco celebran los cumpleaños porque afirman que en la Biblia Las personas que los celebran son personajes paganos Y porque no existe ningún registro de que Jesús lo haya hecho Para los testigos de Jehová existen dos mundos El mundo de la humanidad Que es la humanidad en sí misma Amada por Dios y motivo por el que Cristo fue enviado Y el mundo de Satanás Que se refiere a la sociedad humana Alejada de Dios y bajo la influencia del diablo Que es su gobernante Los testigos de Jehová Prohíben las donaciones y transfusiones de sangre Porque están convencidos De que la sangre no es para el consumo humano Su doctrina enseña que para salvarse Se requiere adquirir conocimientos bíblicos Comportarse conforme a los conocimientos adquiridos Compartir sus doctrinas con quienes no son testigos de Jehová Y formar parte de la organización Esto, Padre Portilla Y además que Porque me parece también que hay un desprecio Bueno, yo hasta diría que raya en el odio A la Virgen María A la cruz A la iglesia A lo que realmente encontramos Como fundamento de la fe católica Como los fuertes valores de la fe católica Y además la cruz efectivamente la desprecian Desprecian la cruz Desprecian a la Virgen María Niegan el misterio trinitario Y yo diría que raya en el satanismo todo esto Porque Satanás odia la cruz Porque Satanás odia o desprecia a la Virgen María Porque Satanás desprecia el misterio de Dios Entonces raya en un satanismo Yo también diría un poco contigo No es mi idea el combatirlos y el despreciar a nuestros hermanos testigos de Jehová Yo les llamo a mis hermanos Pero si la verdad es la verdad En este libro que yo he titulado Jesucristo es el Dios Todopoderoso Doy respuesta a los principales argumentos para negar que Jesucristo es Dios ¿Podemos revisar algunos? Podemos ver uno En uno un argumento dice Porque Jesucristo mismo declaró que es menor al Padre Efectivamente en el Evangelio de San Juan Hablándole a sus apóstoles Les dice el Señor Si me amaran estarían contentos de que yo me vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Dicen como conclusión no es Dios Ahora aquí tenemos que entender una cosa Jesucristo tiene dos naturalezas La divina que tiene desde toda la eternidad Por ser hijo del Padre Y eso hay que argumentarlo Aquí están todos los argumentos con Biblia Pero yo lo digo así por el tiempo Entonces yo muestro que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre Y tiene la naturaleza humana que toma al venir al mundo para salvarnos Porque no podía morir en cuanto Dios para salvarnos Tenía que morir en cuanto hombre Por eso se reviste de nuestra naturaleza Entonces si tiene dos naturalezas En cuanto a su naturaleza humana es menor que el Padre En cuanto a su naturaleza divina es lo mismo que el Padre Además el dijo quien me ve a mi ve al Padre Claro, claro Otro argumento muy fuerte que dan y que casi convence a todos Es que declaró cuando le preguntaron sus apóstoles Cuando sería su segunda venida Y el declaró de aquel día nadie sabe nada Ni los ángeles de Dios Ni el Hijo del Hombre Solo el Padre Dicen si no lo sabe Eso significa que no es Dios Porque Dios lo sabe todo Yo aquí en este texto En este libro Doy los argumentos Cinco formas de argumentar Cinco formas de probarles Que Jesucristo tiene la mismita sabiduría que el Padre Podríamos ver por lo menos uno Que es el más fuerte Porque es decir En los ángeles En el Apocalipsis Los ángeles Declaran Que Declaran la misma gloria El mismo poder El mismo honor La misma fuerza Y la misma sabiduría Para el Padre Y para el Hijo Los mismos ángeles Eso lo vemos en el Apocalipsis Vamos a ver aquí Lo tengo en la página Ahora En lo que lo encuentra Aquí está Aquí lo podemos ver Es Yo pongo aquí Una quinta forma de probar Tengo cinco formas de probar Pero aquí en Apocalipsis 5 Del 11 al 12 Los ángeles Todos los millares Y millón Millares de ángeles En el cielo Dicen Digno es el cordero Degollado De recibir El poder La riqueza La sabiduría La fuerza El honor La gloria Y la alabanza Y que dicen del Padre Dicen Diciendo al Padre Dicen Amén Alabanza Gloria Sabiduría Sabiduría Acción de gracias Honor Poder y fuerza A nuestro Dios Por los siglos de los siglos Si vemos las declaraciones La mismita Para el Padre Y para el Hijo Es un texto Que no tiene Quien tenga buena voluntad Y corazón Para entender la verdad No tiene más que ver esto Yo creo que hay una expresión Que siempre hay que tener presente Las argumentaciones Que siempre son relativas No podrán vencer A la verdad Claro Que siempre es absoluta Así es Así es ¿Por qué tal Rechazo a María? María le tienen un rechazo Grande porque María es El lazo De unión Entre de los Seguidores de Cristo Entre los católicos Porque somos La mayoría De los Que somos cristianos Pues somos católicos Como saben Que a María Le tenemos un gran amor Intentan Sembrar el desprecio A María De los católicos Y entonces Argumentan Que fue una mujer Cualquiera Y además Que tuvo más hijos Esto tengo otro folletito Que ese no lo he publicado Lo tengo para uso interno Donde muestro también La Virginia de María Donde demuestro Como todos sus argumentos Son inválidos Pero Realmente Si le tienen un odio Es un argumento fuerte A la mujer Dice Esta mujer es Una mujer celestial Constituida por una organización Mujer mística Una esposa mística ¿Verdad? O si le diríamos Simbólica Simbólica Le llaman ellos Porque Se refiere a una organización De ángeles Que son Los que son Como una esposa Y le producen Descendencia Al padre Luego Los argumentos Pero yo también Doy contestación Allí Justamente A este En Suprimiendo El paraíso terrenal En los dos libros Tengo Respuestas Más o menos Para esto Bueno pues Un programa de televisión Nunca será Tiempo suficiente Para tratar Un tema tan extenso Yo apenas tengo Medio minuto Más Que le pediré Al padre José Gil Portilla En medio minuto Padre Una conclusión Pues Yo diría Primera Cosa es Tener La certeza De que Jesucristo Es Dios Lo mismo Que el padre No tengan Ningún temor Las enseñanzas De la iglesia Católica Son Verdaderísimas Solo que Hay que Esclarecerlas Solo que Hay que Conocerlas Y que Aquí pongo En la contraportada No se dejen Extraviar Todos Heredaremos El cielo No solo 144 No 144 mil Gracias Padre Portilla Muchas gracias De nuevo Bueno pues Ahí está Algo Rápidamente Quería Algo Quería Se me fue el tiempo Además si quieren consultar En CatholicNet Está todo En esta página Ahí están los dos libros Puestos Quien los quiera Bajar Puede bajar Y consultar Todo el El texto www.catholicnet Gracias Escritores actuales 937 937 Gracias Bueno pues ahí está Una rápida revisión A los testigos de Jehová Yo con mucho gusto Los recibo Si quieren venir Lo que no me explico Es Por qué si dicen Que el mundo Se va a acabar Y no se acaba Y luego dicen Que se va a acabar Y no se acaba Y luego dicen Que se va a acabar Tienen tanto jale Es una cosa Una pausa y regreso Con Japón La tragedia de Japón No ha parado El asunto De la Planta nuclear De Fukushima No se ha arreglado Sigue fuga radioactiva Con esto regreso Después de una pausa No se ha arreglado Música ¡Gracias!